Bueno, se viene con naturalidad, se viene con naturalidad y con responsabilidad, las dos cosas, ¿no? Sé que hay un cultivo enorme detrás que está sabiendo a ver qué digo, qué es lo que voy a decir, ¿no? Y claro, eso me da una gran responsabilidad y un gran deuda, un sentido de deuda para toda esta gente, por eso hago todo lo que hago. Es un líder y lo sabe, toma su rol de inspirador y ejemplo con naturalidad, pero también con compromiso. Pablo Pineda, conferencista, actor, escritor, licenciado en psicopedagogía, llegó a Tucumán desde su España natal para dejar el corazón y su mensaje como huella imborrable en todos los tucumanos. Pineda es el primer europeo con síndrome de Down en obtener un título universitario, pero logró más que eso, logró generar conciencia y despertar a muchos padres. Es que en su vida personal y su propio caso, relata que el punto de inflexión se dio para él cuando comenzaron a tratarlo como hijo y no como discapacitado. Uno es el, cuando te ven como un discapacitado, te sobreprotegen, te cuidan, el miedo, y lo que vas a intentar es cuando te educan como una persona, te tratan como tal, ven que te confían en ti, en tus posibilidades, eso te da autoestima, te da ganas de hacer cosas, pasas a ser autónomo, no vas a depender de la gente, ya que los dos te llevan a una dependencia total de absoluta, ¿no? Hasta siempre llegaron de miedos y de, son dos, yo digo que yo, así es mi gran punto de inflexión, así de así. Pineda, destaca la importancia del lasso que uno tiene con la familia, pero también la claridad en el mensaje que se necesita, permitir que los niños con síndrome de Down o no, se hagan preguntas, y éstas obtengan respuestas claras. De 7 y 8 años, te da igual si tienes un consumo de mal, si tienes un consumo de menos, lo que te importa es, primero, si se puede seguir, si puedes estudiar, si puedes seguir avanzando, si vas a tener amigos, eso es muy importante para un niño, pero para cualquier niño, ¿no? Entonces, y saber si eres tonto o no eres tonto, eso para un niño es fundamental, ¿no? Voy a seguir aprendiendo, voy a seguir avanzando, eso para cualquier que tenga niños, eso lo puede ver, Su mensaje es claro y contundente, dará una charla en el Teatro Alverde y que ya ha despertado gran expectativa, habla de los conceptos de confianza y estimulación. Ayer estuvimos en, como es el foro, ¿no?, de redacción económica, y también hablé de la inserción laboral de las personas comunitarias, porque además ese es mi trabajo, además, ¿no?, trabajo en España con la Fundación ADECO, precisamente con este tema, tomar la inserción laboral, y me vi con la autoridad suficiente como para hablar a los empresarios, y decirle, ojo con este tema, ¿no? Entonces, la charla va ahí, 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 pero hay que escucharla. Si bien una de las actividades más esperadas es la conferencia que se va a realizar en el Teatro Alverde, Pineda reconoce que en cada contacto con la prensa, bien con el auditorio, su exposición de alguna manera se hace presente como un adelanto. Es que su mensaje es contundente, revelador, y un gran disparador para la reflexión. Por eso nos sorprende que en el municipio de esta capital le hayan entregado la llave de la ciudad y lo hayan declarado visitante ilustre.